Estamos celebrando de lleno y en pleno las fiestas de primavera, pero a la vuelta de la esquina tenemos el Día del Libro. Y desde la Biblioteca Regional de Murcia se nos están preparando muchísimas actividades, pero para que participemos en todas. Y por eso, porque queremos que ustedes las conozcan, hemos contactado con Juan José Lara Peñaranda, que es el director de la Biblioteca Regional. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, me encantado. Bueno, hay un montón de actividades en torno al Día del Libro, pero van a comenzar antes del Día del Libro, evidentemente que es el 23 de abril. Ya el lunes que viene tenemos cosas. Sí, y se ha convertido en la semana del libro. Vamos a estar toda la semana haciendo actividades. Empezamos el mismo lunes y hasta el viernes, el sábado, si tenemos en cuenta las actividades infantiles que hacemos todos los sábados, pues cada día va a haber una actividad. Esto está enfocado para todo el mundo, ¿verdad? Es para abrir las puertas a la Biblioteca Regional y también conocer qué servicios nos ofrece la Biblioteca, porque algunos todavía tienen la biblioteca como un poco encasillada. Sí, es verdad. Me está costando un poquito cambiar el concepto de biblioteca, pero una biblioteca pública hoy en día ya no es solo el servicio de préstamo y el de sala de estudio. Son los servicios muy importantes, que desde luego el servicio de préstamo, digamos que es un poco la médula espinal de una biblioteca pública, sala de estudio, pues muy importante para los estudiantes, pero es mucho más. Una biblioteca pública hoy en día se parece más a lo que antiguamente llamábamos los centros culturales, donde lo mismo hay un taller, que una charla de un escritor, que teatro, que concierto. Cualquier actividad cultural tiene que haber aquí y esto es lo que la hace muy especial y muy bonita. A mí hay una actividad que me gusta mucho, de estas que habéis programado con motivo del Día del Libro, que es la Biblioteca Regional se echa al monte. ¿Esto qué es? Esto es un ciclo nuevo. Hoy en día está muy de moda la cuestión del mundo rural, de la despoblación, la España vaciada. Es verdad que en la región de Murcia el problema no es tan candente como en comunidades como Castillo y León, pero bueno, hemos querido poner el foco también en el mundo rural visto desde el foco de la literatura y emprendemos este ciclo, en la BRMU se echa al monte, donde van a venir autores que han tratado en sus obras este mundo, el de los pobrecitos, las alderas. Y este miércoles nos estrenamos con Santiago Lorenzo, que tuvo un grandísimo éxito editorial con su anterior libro, Los Asquerosos, y ahora en su último libro, Tostonazo, también le da protagonismo al mundo rural. Así que el miércoles Santiago Lorenzo, que vendió más de 200.000 ejemplares con Los Asquerosos, nos va a hablar aquí de su vida realmente, porque él vive en un pueblecito muy pequeño también. Y el segundo invitado de este ciclo que empezamos ahora será Beatriz Montañez, la periodista, que siendo sumamente exitosa, estando en un programa de la televisión nacional con el Gran Wyoming, pues decidió marcharse a un páramo de Valencia, así que creo que va a ser muy interesante. Y digo yo una cosa, ¿qué tiene que ver la biblioteca regional con las bicicletas? Pues, como te decía, una biblioteca hoy en día tiene que ver con cualquier cosa. Así que el jueves, que tenemos un día frenético, porque vamos a hacer una actividad de fanzine, uno de los fanzines que se va a presentar aquí, el del colectivo en la Parra de Totana, habla sobre llevar una vida saludable y de la bicicleta, de utilizar la bicicleta como medio de transporte. Aprovechando esto también, pues la asociación Murcia en Bici va a hacer un taller aquí, en el lateral de la biblioteca, en el jardín que tenemos, tan bonito, abierto al público, pues para enseñar a la gente a poner su bicicleta a punto, y cuando acabe en el taller, pues saldrán a dar una vuelta hasta el centro de Murcia. Cuéntanos, para que nos hagamos una idea, porque esta digamos que es como la madre, ¿cuál es la relación que tiene la biblioteca regional con el resto de bibliotecas públicas? Sí, bueno, la ley habla de que califica a la biblioteca regional de cabecera de la red. Casi todas las leyes de bibliotecas de las comunidades autónomas califican a su biblioteca regional de cabecera de la red. Y bueno, pues la biblioteca regional es de titularidad autonómica, las demás bibliotecas de la red pública son de titularidad municipal, por lo tanto, bueno, pues tenemos titularidades diferentes, en este sentido somos instituciones totalmente diferentes, pero la biblioteca regional efectivamente, pues ejerce muy activamente como cualquiera de la red. Por ejemplo, de la biblioteca regional, pues salen y se nutren todos los clubes de lectura que hay en la región, que son muchísimos, somos una región con una red muy tupida de clubes de lectura. Las plataformas digitales, por ejemplo, el video y el film, las sufragan plenamente la biblioteca regional. Tenemos actividades que se desarrollan por toda la red. Nuestro ciclo de patrimonio, donde las bibliotecas municipales erigen a alguien de su municipio que les hable de cualquier cuestión patrimonial, también está organizado por las municipales, pero subjagrado por la biblioteca regional. El servicio de maletas viajeras, los docentes se llevan su maleta, su centro educativo, se organizan todas desde aquí. Es decir, que no es solo lo de ser cabecera de la red una frase ambigua de la ley. Ejercemos muy activamente casi la mitad del presupuesto de la biblioteca regional realmente repercute en la red de bibliotecas públicas de toda la región. Oye, ¿y de qué colección o colecciones podemos presumir que tenemos en nuestra biblioteca regional? Pues bueno, tenemos un fondo de más de medio millón. Tenemos más de medio millón de ejemplares. Ha crecido. Hay que tener en cuenta que el fondo de una biblioteca pública debe mantenerse estable. No debe tender a crecer y a crecer, ¿no? Significaría que se está quedando solito, que no estamos haciendo el expurbo, como se dice técnicamente, el expurbo adecuado. Entonces, bueno, tenemos un fondo bibliográfico de más de medio millón de documentos y tenemos un fondo antiguo muy bonito. No tenemos incunables, pero tenemos algunas joyas. Y de hecho, esa es una de las actividades que organizamos. De vez en cuando sacamos uno de estos ejemplares de nuestro fondo antiguo, lo exponemos ahí, lo llamamos Las Joyas de la BRMU. Y tenemos una de las comitricas más nutridas de toda España. Y tenemos una fanzinoteca. Por eso le hablaba antes de que el jueves vamos a presentar aquí unos fanzines. Y es que no es habitual que haya fanzinotecas. Es una de las poquitas que hay en España. Se abrió hace unos años y aquí la tenemos junto a la comiteta a disposición de todos los usuarios. Qué bueno. Siempre tenemos un motivo para acudir a la biblioteca regional. Y sobre todo ahora que tenemos nuevos socios de honor. Esto de ser socio de honor suena como que va mucho a la biblioteca, ¿no? Pues algunos sí, otros no. Esto lo empezamos el año pasado. Es decir, que el grupito de socios de honor es todavía muy reducido. Y por lo tanto, yo creo más exquisito, ¿no? Hacemos cinco socios de honor. Que, bueno, algunos vienen mucho, otros no tanto. De hecho, algunos ni siquiera viven aquí. Pero lo que sí significa es que son personajes muy destacados en su labor literaria o cultural en general. De fomento de la lectura en la región. Y normalmente también fuera de ella. Este año pues tenemos al ganador del premio Adonais, a Luis Escabi. Una de las finalistas del premio Adonais de poesía. Tenemos muchos poetas en la región y muy buenos. Así que el premio Adonais trabaja con Doble, con Luis Escabi y Lola Tórtola. Tenemos una fundación, Soy como tú, que trabaja en un tema muy de moda ahora, muy importante. Como es la salud mental. Y colabora con la Biblioteca Regional desde hace muchísimos años. Así que hemos querido hacerle esta distinción. Y tenemos a Luis Leante, que aunque vive en Alicante, es de Caravaca. Y sí que se deja caer por aquí de vez en cuando. Y ha ganado ya nada más y nada menos que tres veces el premio de B, de Literatura Infantil y Juvenil. Y tenemos a Ilu Ross, que es una ilustradora murciana que está triunfando ahora mismo por toda España con su obra Federico. Bueno, ya que te tengo aquí, y es una suerte tener al director de la Biblioteca Regional, el día 23 se tiene que regalar libros. Porque así se conmemora y así se celebra el Día del Libro. Aconsejame el libro que tengo que regalar este año. Ay, lo pones muy difícil. Claro, sobre todo porque no te he dicho quién es el destinatario y a lo mejor influye, ¿no?, la edad. Pero así como muy general, un libro. Pues mira, hablábamos de Ilu Ross. Yo creo que puede gustarle a cualquiera porque es un libro ilustrado, con ilustraciones como las hace Ilu, muy bonitas. Es una auténtica artista y es una manera de culturizarse porque es la vida de Federico García Lorca, pero relatada de manera muy amena. Así que yo creo que es una buena opción. Te estoy tomando nota. Muchas gracias por tus consejos. Juanjo, gracias por atender la llamada del programa Murcia Conecta. Vamos a seguir muy de cerca todas las actividades que habéis programado desde el lunes que viene hasta el domingo. Ah, que cae domingo, el Día del Libro. Entonces la biblioteca está cerrada. Sí, pero bueno, tenemos toda la semana. Yo creo que hay de sobra. Es verdad. Así que habéis organizado tanta cosa. Nos vemos allí en la Biblioteca Regional. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo fuerte.